Esta noche los reflectores del cine se centraron en la gala de premios de los Golden Globes. Sin duda, uno de los momentos clave de la noche es cuando las estrellas del séptimo arte desfilan por la alfombra roja y lucen sus mejores o sus peores atuendos ante los ojos del mundo. Siempre que hay un evento como los Golden Globes tanto los críticos como el público analizan los atuendos que lucen sus estrellas favoritas. Nunca faltan las listas de los mejor y los peor vestidos en este tipo de galas. Una de las actrices que causó mayor furor fue la mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de Roma. En esta ocasión, en la gala de los Golden Globes una edecal le robó cámara a las grandes artistas del séptimo arte. ¿Has the at Fiji Water girl got a bet on how many celebrities she can photobomb like a creeper on the... Alguien en las redes sociales destacó su belleza y notó que aparecía en muchas fotos detrás de los actores más famosos. La Dama del Agua de Fiji en el... Pic.twitter.com barra QLTXFL1 Aja, Musebuf, arroba Musebuf Media, Januari 7, 2019 Alfonso Cuarón triunfa a lo grande El director mexicano Alfonso Cuarón ganó el premio a Mejor Director, así como Mejor Película Extranjera por Roma. Mx, Januari 7, 2019 Con información de quien, hola y Publímetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Mx, Jlv体 en el 여ministilla digital Mx, Jlv体 en el balance ¡Mx, Juguatés! Mx, J curveía, el pastor de Fiji Mx, Jまり Mx, J slower de un Mx, J��aba en el Mx, Jolnaremos Mx, J upgraded